De pronto me encontré viajando a gran velocidad La atmósfera cruce y dejé de sentir la gravedad En instantes me perdí entre tantas trofugas Entonces comencé a estallar Todo mi cuerpo era una explosión Luces y carbones brotaban de mí Por un momento me olvidé de mí Y por un largo rato sentí calor Y todo se iluminó Yo estaba acostado Mirando el espacio exterior Y estaba pensando En lo diminuto que era yo Y no pienso regresar Aquí es donde debo estar No me preguntes No me preguntes por qué No me preguntes por qué no lo sé No me preguntes por qué no lo sé Ya no me preguntes por qué no lo sé No me preguntes por qué no lo sé En mi explosión, millones de pedazos me vuelvo yo Me supernabo con rapidez Por un momento me olvidé de mí Y por un largo rato sentí calor Hoy me mira a la orilla del mar Y estoy acostado Mirando el espacio exterior Y estoy pensando En lo diminuto que yo soy Y no pienso regresar Aquí es donde yo nací No me preguntes Y no pienso regresar Y no pienso regresar Y no pienso regresar Y no pienso regresar